Argentina y el Fondo Monetario Internacional anunciaron el miércoles un acuerdo a nivel técnico sujeto a la aprobación del directorio del organismo para el desembolso de 4.700 millones de dólares al país sudamericano. El anuncio lo hizo en Buenos Aires el ministro de Economía Luis Caputo. Según el entendimiento anunciado el miércoles, las autoridades argentinas se plantean lograr un superávit fiscal primario del 2% del PIB este año. Según detalló el comunicado del Fondo Monetario Internacional, Caputo explicó que este no es un acuerdo nuevo y que en cambio se retomó el acuerdo anterior, que cayó por incumplimiento de objetivos en 2023. El anuncio se produce en el marco de la séptima revisión del acuerdo crediticio de Argentina con el fondo por 44 mil millones de dólares y que estaba en un impase por el incumplimiento de las metas durante el gobierno anterior del peronista Alberto Fernández. El FMI destacó que la nueva administración está implementando un ambicioso plan de estabilización, así como los objetivos del nuevo gobierno en materia de consolidación fiscal, sus acciones para reconstruir las reservas monetarias internacionales y crear una economía orientada al mercado.